Y si las primarias del domingo por candidaturas locales son un gran dolor de cabeza para los partidos, las republicanas prometen complicar más, al menos para el PNP. La campaña reaccionó defensivamente a las comprometedoras expresiones del republicano Rick Santorum sobre la estadidad y ahora la presencia de Mitt Romney junto a Fortuño coloca en posición muy difícil al comisionado residente que es demócrata. Difiero totalmente de él y pienso que está totalmente equivocado y representa un segmento del lado republicano de Estados Unidos que evidentemente no entiende lo que es la participación democrática y el federalismo en los Estados Unidos por más de 200 años. El jefe de campaña del PNP, Ángel Cintrón, plantó cara a Rick Santorum, quien como buen conservador exige a Puerto Rico supermayoría y el inglés como primer idioma para ser aceptado como Estado. No puede ser el 50% más uno, tiene que ser una voz fuerte de la gente de la isla para moverse en esa dirección. Anticipando que la casi totalidad de los votantes nuevos progresistas del domingo, unos 150 mil, votarán por los republicanos, exigió al comisionado electoral del PPD no complicarle el proceso a los votantes. Dando instrucciones escritas en los paquetes del Partido Popular para que estos intenten impedir el perfecto derecho al voto de los electores republicanos y los electores del Partido Nuevo Progresista y no lo vamos a permitir. Que eso quede bien claro para el senciado Edel Ortiz. Pero las complicaciones no vienen por las urnas, sino que ya se están sintiendo con la presencia de los candidatos republicanos en Puerto Rico. El comisionado residente Pedro Pierluis se anticipó que por ser demócrata no compartirá tarima con el republicano Mitt Romney, favorecido por Fortuño, si este se presenta al cierre de campaña del PNP en el Capitolio mañana. No tengo confirmación absoluta yo de que el señor Romney vaya hasta el presente, si fuera hasta el presente mañana por la noche, en un mítin que es abierto, pues fantástico, está un ratito y se le atiende y puede ser que haya letreros de él en ese momento. Pero eso no convierte el evento en un evento del Partido Republicano. El evento de mañana es un evento del PNP que montan los candidatos a Cámara y Senado como cierre de primarias progresistas. El PNP tendrá 160 abogados supervisando el proceso el domingo, número que supera incluso los 156 aspirantes no progresistas para puestos. Distinto a otras primarias donde los electores votaban hasta las 3 de la tarde, en esta ocasión tendrán una hora extra. Tanto novoprogresistas, populares como republicanos podrán acudir al colegio hasta las 4 de la tarde, luego cierra. En San Juan, Yolanda, Belez Arcelay, Las Noticias Univisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!